El acceso a la información pública es un derecho humano. Las funcionalidades del portal nacional de transparencia en su versión 2 van a permitir a la ciudadanía obtener información de una forma más fácil de negar. Por ejemplo, si bien va a estar en formato de autoabierto en CSV, muchas ciudadanas, muchas personas no van a poder usar este formato, sin embargo, va a estar en otros tipos de formatos amigables como PDF, Excel, para que la ciudadanía pueda observar esta información y de esa forma pueda acceder a su derecho. Otra de las funcionalidades interesantes del portal es que vamos a tener información de las visitas que han tenido los funcionarios públicos en el transcurso del mes. Entonces, eso permite conocer cuál es la gestión que se está realizando. También permite a que las entidades puedan publicar la información de una forma más fácil, ya que les permite tener ciertas ayudas en el momento de publicar la información en un nuevo tiempo. Fortalecer la cultura de transparencia y de acceso a la información pública es nuestro compromiso permanente.